Vive un amor de película Con las cosas que dijo ella El galante quedó sin voz Ay, qué lindo, qué es Por supuesto se enamoró, qué película Con tu amor Ven por las mejores películas de romance Pregúntale al señor Lula Una verdadera historia de amor Es para ti Acércate a Videovisión